Música Resuelve un sudoku ¡Echo, sana, perro! ¡Salta la pata toja! ¡Echo, sana, perro! Anuda un peluana ¡Echo, sana, perro! ¡Camina y van a caer el pie! ¡Echo, sana, perro! 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 ¡Te lo veis! ¡Aquí eres el grano, llorando! Anula tu corbata Anula tu zapato A martilla tu revolver Pinta y colorea Anula tu zapato ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!